Música 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 Hernales de Rodando México Nos vamos a la rodada del derrapón Ya vamos para las competencias, se van a poner de lujo Allá está toda la banda Acá también trae un buen ambiente Ahí están las bocinas y la música Nos vemos en el camino carnales, vámonos al derrapón Música 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 Bueno el derrapón son carreras flat track Modo del hooligan Porque es en la moto La moto que traigas, la moto que usas en la calle La que sea La moto que traes para el diario Ajá Todos somos amateurs Y pues la moto tal cual la estás usando en la calle Así es que puedes comer Oye, y estaba viendo que tienes diferentes categorías Yo de repente vi niños, de repente vi a estas mujeres ahí entrándole, ¿verdad? Tenemos diferentes categorías Van por si entrar Ajá Tenemos la de los niños y la de las mujeres Y nuestro plato fuerte siempre es la de Harley Pero ahora tenemos a Royal Enfield Royal Enfield Y la de Harley es impresionante ver las motos tan grandes Echando el derrapón literal, ¿verdad? Sí, no, pues ver cinco motos a madres Sí, sí te saca de onda Algo que la gente debería conocer Pues esperamos que visiten nuestras redes sociales Ya sea en Facebook o Instagram Conozcan el proyecto Este, el cotorreo siempre es aquí en Aguascalientes Estamos cerca de muchos lugares Vengan a visitarnos para que vean lo que estamos haciendo por aquí Por ahí van a ver el video de Rodando México Que les vamos a pasar Ahí van a ver de qué se trata La acción esencial del evento Ahí la van a ver ¿Verdad? Ya está Gracias Vamos al camino Por ahí Vamos a ver 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 Nalito, rápido, tus impresiones del evento, ¿qué tal? A echarle con todas las ganas, ¿cómo te la están pasando?, ¿cómo está el evento?, ¿qué tal?, ¿recomiendan que vengan al evento?, de lujo, que se haga más seguido, unas dos fechas de feo por año, ¿qué te pasó?, ¿se apagó la moto?, se apagó la curva, y está súper dura para prenderla, pero ¿qué tal?, ¿todo bien?, fue mía, la carrera fue mía, ¿vas a volver a pasar?, Simón, la rebacha, muy bien, ¿qué tal la carrera?, muy bien, chicas, saluditos, saluditos, ¿cómo estás?, ¿qué tal?, ¿qué tal el evento?, a la madre, está chido, ¿no?, sedes, comida, no, 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 ya te ves medio borroso, ve, ya ando, está súper padre, está emocionante, ojalá hagan más eventos de estos, familiar, ¿no?, sí, súper a gusto, y yo quisiera andar en esas motas, gracias, gracias, amiga, ¿todo bien?, 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 ¿sin miedo al éxito?, sin miedo, sin miedo, lista para la segunda ronda, lista para la segunda ronda, ¿qué tal el evento?, ¿qué tal el evento?, tarron, está chido, ¿cómo se la están pasando?, tarronón, ¿todo bien?, 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 ¿ Música Fernández, así se acaba la aventura del Derrapón acá en Aguascalientes Un evento muy muy chido, gracias Omar, gracias Iván Tello por la invitación Nos vemos en el Camino Carnales, se acabó el Derrapón Pendientes porque nos vamos a más eventos allá en la República Cuídense Carnales, vámonos Música 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 Música